Lo hace en este Rodrigo Salinas, buena en la media luna, disparo desde afuera del área que no llega en servicio, sí, gol, 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 AL GUESTO LUCA EMPESA A CERO, MUY TEMPRANO. NO ME DA MÁS CORAJE, PERO LE DOY MÁS MÉRITO A LA CONFORMACIÓN DE LA JUGADA, HACEN 5, 7 golpes PERFECTOS, CÓMO LA FILTRA URIBE GÍA AL REVÉS Y EL PORCHO RIÓS PONEN UN GRAN PASE, PERO CREO QUE YADRUK SE METE MEDIO GOL, YADRUK ES EL QUE LE ESTRELLA EL BALÓN AL JUGADOR A ZAMBUESA, YADRUK TOCA PRIMERO EL BALÓN Y LE ESTRELLA, NO VA A TOMAR EL BALÓN, NO LO PRENDE ENTRE LOS MANOS, SIMPLEMENTE LO VA A RECHAZAR Y ESE REBOTE A ZAMBUESA SE CONVIERTE EN EL TERCER GOL DE